no hay que hacerlo ¡oh! ¡oh! ¡no! ¡la voz mejor que fumar estupido! falta mucho hermano sí ¡tiene que parar y me seguiré un palau! ¡tiene que parar y me seguiré un palau! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Va a caerme! ¡Hermano! ¡Digue que pare! ¡Hermano! ¡Hermano, culiao! ¡Vaya conchito! ¡Va a caerme! ¡Hermano! ¡Va a caerme! ¡Hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Para la huevada, culiao! ¡Hermano, culiao! Me tomo una cerveza y todo me da vuelta